Bemox presenta Lo Más Bienvenidos a Lo Más, con lo más visto, publicado y comentado del momento. La concurrencia que asistió a la última edición del Salón del Mueble de Milán aplaudió la puesta en escena de la colección de OXIO, Italia, la cual puso en práctica el lema MUEVE TU ESPACIO, donde la funcionalidad, comodidad y estilo se conjugan para crear muebles únicos en cuanto a buen gusto y calidad. La filosofía de OXIO, Italia, MUEVE TU ESPACIO, incorpora al público con sus deseos y necesidades en el centro de todo proyecto de decoración. Los diseñadores se convierten en maestros que dictan estilo y calidad en cuanto a muebles se refiere. Las mesas han sido una de las piezas fundamentales en el estilo de OXIO de Italia. La estética al servicio de la comodidad, originales muebles que se abren y cierran dependiendo del uso que se les otorguen, pero prevaleciendo el espacio que se les asigne. La imaginación no tiene límites, pero cuando se trata de decoración, la funcionalidad y la estética son dos puntos que no pueden ser disociados y la firma OXIO de Italia no solo crea, sino que adapta sus diseños a espacios que ni los propios consumidores saben que existen. Mesas que se despliegan y añaden espacios requeridos, piezas que se esconden a la vista al no ser usadas, objetos que aparecen y multiplican su funcionalidad. Eso es magia en el diseño y la firma OXIO de Italia se ha consagrado en todo un experto en el ramo con renombre internacional. Con lo más de la decoración internacional les comentó Osvaldo Lamont. BEMOX presentó lo más.